Estimado periodista, le repito, no fui invitada y no soy invitada porque lo que le estoy planteando a usted y al país, se lo he dicho en mesa, con los grandes, altos mandos, porque no solamente vamos a acompañar él con el pusil, porque no queremos solamente los militares, porque queremos la política acompañada social para ingresar a los sectores y dar el pan. Aquel niño que no tiene pan se lo llevan fácilmente y hoy el niño que también está afectado perdiendo la vida. Tenemos que atacar la educación, eso no le quieren escuchar a Lucía Sosa, sino a lo que ellos dicen, vamos a hacer aquí, vamos a poner aquí, ojalá de aquí, señor. La violencia jamás la vamos a combatir con violencia, aquí es como la bajamos, creando cultura de paz, pero esa paz con libertad. No he tenido ninguna reunión de este tipo, porque para decirle, hoy los instrumentos, las herramientas tecnológicas que tenemos y que opera la Policía Nacional, son los que tienen que tener la Fiscalía, la información de los hechos, son nuestras cámaras, un proyecto que hicimos, proyecto de arranque de Ciudad Inteligente. Con esto, opera el ECO y mantengo las cámaras del ECO, que a esta altura han perdido resolución. Entonces, cuando se habla de hacer este tipo de trabajo, nunca lo participé. Y por eso le digo, que cuando uno no tiene quizás se haya reunido con otro, pero quien habla jamás ha estado en reunión con el señor que ha salido ahora.